2 y vinieron y ahora vinieron y lo que hicieron y lo que hicieron para y se rebosó todo y que tiempo tienen su pierna con esta situación la viviente era aquí en el 91 y la problemática más grande es que para abajo había una caña que se enfocaba el río y todo eso lo rellenaron pasó un residencial y por eso era la problemática más fuerte aquí cada vez que llueve esto es un mal de agua por aquí se pone la casa toda esa casa está como entera cada vez que cae un aguacero ustedes tienen que hacerse aporte económico y el esfuerzo nosotros por ejemplo el frente nosotros estamos limpiados no trabajamos aquí y si no nos llega agua este sucio díganme su nombre dama María Ciriaco María explíqueme cómo la vivió cuéntanos algo desastroso quiero que verse a ver en medio de la prensa ustedes no no ayuden a que no vengan a limpiar la cañada porque ese es el problema y nada perdí todo pero tengo a cristo que lo más importante y a qué hora comenzó el agua a las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana nos llevamos agua hasta dónde llegó el agua en su caso hasta donde está esa miren la marca ahí no, mírala ya donde está ese papel arriba casi en la ventana ok wow a media casa qué ha perdido usted perdí los muebles las camas todo papá porque fue un agua a las 3 de la mañana todo el mundo estaba durmiendo nadie esperaba esto pero nada qué usted pensó de esa hora nada dale gracias a Dios porque Dios nos permite que no pase nada sin que lo pregunte qué podemos hacer en un momento usted se siente impotente pero en medio de la circunstancia usted no puede hacer nada pedirle a Dios que le dé las fortalezas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hemos ido al ayuntamiento, las juntas de vecinos de hecho se reunieron en estos días antes de pasar este acontecimiento aquí en Las Avellas para que les resolvieran, les sanearan las cañadas. Más sin embargo, el ayuntamiento lo que envió fue tres viejitos. Tres viejitos que tienen tres palitas Y esto no está de viejitos Esto está de un equipo De un equipo contundente del ayuntamiento ¿Por qué? Porque nosotros aquí pagamos nuestros impuestos Aquí en Sabana Perdida Aquí se paga la luz Se paga el agua Se paga la basura de nuestros impuestos Entonces ¿por qué no nos resuelven? Aquí cogió agua todo el mundo Colmado, casa, compra todo Todo con la toata ¿Y no han venido en alguna ocasión Autoridades del gobierno a ver cómo está la situación Cómo se van con Con esta dificultad Eso es lo que me encuentro raro Porque de hecho cuando Los políticos están en En campaña Bueno, uno está en gozo Y uno está, en verdad Uno no está excepto a que le resuelvan Los problemas de la comunidad Sin embargo, ninguno han hecho actos de presencia Ningún partido político Ha hecho actos de presencia Que deberían hacerla Porque de hecho están en campaña política Y si quieren que uno le dé el voto Entonces ellos deberían, hombre Colaborar con el sector ¿Y cómo fue la situación? ¿Cómo pasaron las lluvias acontecidas El pasado 18 de noviembre? Con las inundaciones Que también fue algo catastrófico Sí, sí Que valga la redundancia Eso es lo que le estoy diciendo Aquí todo colapsó Aquí no había por dónde salir Los carros De hecho mi carro Está lleno de agua adentro todavía Que tengo que ir por ahí A apagar Patelolán Porque tiene un mal olor Y todos los carros Todo el que tiene carros por aquí Está en la misma situación ¿Cuál es su nombre? Rafael Sepúlveda Gracias ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre?